Y ahora después de la fiesta, señores y señores, continuamos, noche de discoteca a los cubanos, noche de discoteca a los latinos. Y se mueve, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Señoras y señores, el equipo de animación está encendiendo la fiesta. Atención bomberos, traigan agua, que los animadores de este hotel están quemando la fiesta, literalmente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Atención bomberos, la peña del control! ¡Y te suman las temperaturas, Jody Loquera! ¡Apidado! 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 Señoras y señores, en vivo y en directo desde Palma Bay. Está cogiendo candela la fiesta, señoras y señores. Vengan a Palma Bay. En vivo y en directo, el equipo de animación. ¡Muévete, Larissa! ¡Apidado! ¡Suprero! ¡Suscríbete al canal! Y se llega con tu amor, se llega con tu amor, se llega con tu amor Que no te desesperes, que no hay interuncia, que llegue cuando no llegue Que no hay que manejar tu beso, sino de inteligencia, y yo sé que tú puedes Por eso dame muerte, que muere la cadera, vamos a gozar la vida en lo que da suerte Por eso dame muerte, que muere la cadera, todas las cartas,... ... Tu nombre y yo, si� Microоры Y que no hay catorce, que no hay interuncia, y yo sé que tú puedes Y que no hay master, tu amor, se llega con tu amor Y que no hay catorce, que no hay interuncia, y yo sé que tú puedes Por eso dame muerte, que no hay interuncia, que creamos un amor Y si llega con tu amor, se llega con tu amor ¡Vamos para Cuba! Un aplauso para el periodista que venimos aquí de Cuba. Es el señor que está ahí para pasar para Cuba, que viene de Francia, viene de Francia y está aquí grabando nuestro show. ¡Vamos!